Música Música Son para los nantes, triunfarán Nicaragua, triunfarán Nicaragua, en la vida, hay amor y dignidad ¡Es que Casillas! ¡Es que Casillas! ¡Es que Casillas! ¡Es que lo digo! Se alza la llave, yo no tengo, yo no tengo ni un temor Yo ya sé que viviré en seguridad, comunidad Yo ya sé que Nicaragua triunfará y otra y otra vez triunfará, Nicaragua triunfará, porque hay tan amor y que unidad. El 19 de julio en Bluefields, la celebración de los 33 años de la insurrección popular y la lucha armada sobre la dictadura de Somoza se realizó con un acto lleno de discurso y campaña política, promoviendo el voto en la casilla 2 para las próximas elecciones municipales de noviembre. La socialista y solidaria, de 19 en 19 tenemos al pueblo costeño consolidándose en el gobierno regional junto con el profesor Domingo Truster avanzando en el programa de desarrollo humano, un modelo altamente social para la reducción de la pobreza y la restauración de los derechos ancestrales, con una convivencia armónica desde la familia, comunidad y nación, haciendo cambios desde uno mismo y hacia los demás, para que vivamos mejor desde nuestra comunidad mestiza, étnica y como pueblos afrodescendientes. No queremos ser uno más en la comuna, queremos marcar la diferencia. Nuestra oficina estará en los 17 barrios de Bluefields, en las diferentes comunidades, porque cada uno de esos lugares habrá una mano amiga para atenderlos, porque ustedes son el gobierno municipal y vamos a gobernar con responsabilidad compartida, con alianzas y consenso, unidad, fraternidad, trabajo solidario en equipo, con derechos, cooperación y complementariedad. La Costa Caribe Sur, unida con Daniel, Domingo, Guendelín y Carla, sigue cambiando y triunfando en la guerrilla de vivir en paz. Cristiana, socialista y solidaria, vamos con más victoria. ¡Viva el pueblo por el 36, gracias 19 de julio! ¡Viva el pueblo costeño! ¡Juntos los tres en las dos por vos! ¡Muchas gracias! ¡Viva el pueblo por el 36, gracias 19 de julio! ¡Viva el pueblo por el 36, gracias 19 de julio! ¿En qué cantidad vamos a votar? ¡En qué cantidad! Como ustedes sabrán, yo no soy sandinista, pertenezco al PIN, pero nosotros estamos interesados en el progreso y el desarrollo de la Costa Caribe. Creemos que unidos todos podemos cambiar. Les doy un gran agradecimiento a la familia sandinista, a la Carlita Arturo, por darme la oportunidad de seguir cambiando la costa. Ustedes saben que yo fui vicealcalde, hicimos todo lo mejor y lo posible. Y ahora, con un gobierno sandinista, con la presidencia sandinista, el Consejo Regional Sandinista y la Municipalidad Sandinista, vamos a hacer más progreso. Recuerden, y quiero llamarlos, no solo a votar en la casilla 2, sino a que trabajemos juntos todos para que saquemos adelante nuestra bella costa atlántica. Les quiero recordar algo. No somos productores, no somos ganaderos, no somos puerto internacional, no somos ciudad turística y ya no hay pesca. De qué vamos a vivir si no nos unimos todos para sacar adelante nuestra bella costa caribe. Así que les pido en el nombre de todos los militantes del PIN a votar en este noviembre en la casilla 2 para seguir haciendo de la costa más bella, más progreso. Los invito cordialmente a que nos unamos la iglesia, a que nos unamos la sociedad civil, que nos unamos todos para poder sacar adelante. Los hermanos sandinistas se reunieron e hicieron consenso para elegir las personas que los van a representar. Y así invito a todas las organizaciones, a los excombatientes, a los exmilitares, a todos a que se unan y que hagan consenso para que podamos cambiar la costa caribe. Solo unidos y en consenso vamos a sacar adelante la costa. Estamos cada día en celebración. Y estamos en celebración y en lucha contra la pobreza. Porque el Frente Sandinista es alegría. Y el Frente Sandinista, para esta contienda electoral, se ha unido con diferentes organizaciones y partidos políticos para llevar adelante y ganar estas elecciones el 4 de noviembre, votando en la casilla 2. Y por ese motivo vamos unidos con el Partido Indígena Multietnico. Vamos unidos con Yatama, con el PRN y otros hermanos que conforman organizaciones y partidos políticos que se han unido a nosotros para hacer realidad esa lucha contra la pobreza. Esa lucha para desarrollar esta costa caribe, para llevar adelante los programas y proyectos que van a hacer realidad el desarrollo de Bluefields y sus comunidades. ¡Viva la compañera Rosario! ¡Viva Nia! ¡Viva Carla Martín! ¡Viva! ¡Viva Wendelin Vargas! ¡Viva! ¡Viva Casilla! ¡No! Buenas tardes y adelante. ¡Viva! 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 Pues para mí significa un día muy especial porque estamos cumpliendo 33 años de aniversario, hoy por ser el día del Sandinista. Muchas gracias y buenas noches. ¿Ustedes están activos para votar? ¡Claro! Cuando vayamos creciendo vamos a votar en las dos, la mejor casilla. ¡Viva! 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 ¿Para ustedes qué significa un grito sonido a las tres? Para nosotros significa algo especial porque nos viene del corazón salir a celebrar el 33 aniversario. Pues nuestro mensaje es que sigan adelante como nosotros y que cuando crezcan que voten por la casilla dos, la mejor. ¡Viva! 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 Porque así vamos a salir de nuestra ruina y nos van a ayudar con los estudios y más trabajo. Vamos a salir de la pobreza porque Daniel es el único que nos ayuda a nuestro pueblo. Bluefield en las dos, la mejor. Para hacer un 19 de julio esto no lo miro muy alegre porque la caravana estaba muy pequeña, toda triste y apagada. El pueblo se mira todo triste. Este 19 de julio no está como otro año. Esto no lo organizaron muy bien. La gente se mira muy apagada, esto está triste. Para hacer 19 de julio debería estar más alegre esto. Para mí significa muchos triunfos, que la gente está apoyando a Daniel Ortega para que siga el presidente, ¿verdad? Porque sinceramente solo con este presidente se ha podido conseguir, como dicen, plantechos, el sonobolidario, escuelas para niños, tal vez para gente que no tiene casa. Muchos beneficios está haciendo este gobierno. En cambio con otros gobiernos no hemos tenido nada de eso. Entonces solo con Daniel Ortega se puede tener muchos triunfos. Gracias. ¿Un mensaje hacia la gente? Lo importante es que nos unamos porque sinceramente solo con este gobierno podemos tener muchos beneficios para nuestros hijos, nuestras madres, que tienen hijos caídos de guerra, hijos lisiados, que les dan ayuda, ¿verdad? Ancianitas que tal vez no pueden trabajar y solo con Daniel Ortega se puede conseguir esos beneficios. Si todos nos unimos, todos seguimos adelante, todo va a seguir siempre como está ahorita, que Daniel ayuda a la gente más necesitada y eso es lo que necesitamos el pueblo. El acto central culminó con la coronación de la reina 19 de julio y actividades culturales. ¡Gracias! 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 Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, 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 venga. El movimiento de la tumba Desde Bluefield les informó Neida Dixon